Provolucionis Gutiérrez Chica la mierda Chiri 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 Esos tiris, vaya tiris, wow, tiris a la mierda tiris Esos tiris, vaya tiris, wow, tiris a la mierda tiris Esos tiris, vaya tiris, vaya tiris Esos tiris, vaya tiris a la mierda tiris A mi me gusta vivir en la noche La buena mitad, mi cena de noche No aguante nada, consigues todo Viva esta noche, vida, viva esta vida Viva esta noche, me hace feliz No tengo frío, soy muy alegre Haciendo aquí, este es mi destino Soy bachanero, soy bachanero Soy nocturno de noche A mi me gusta vivir en la noche La buena mitad, mi cena de noche A mi me gusta vivir en la noche Soy sonido de la mar H Vorte'le amigo Hśели mi vuelta amigo facts atle de niña, lo que conoce, si te deseo, yo te deseo, a mi me gusta vivir en la noche, pero en navidad, te dan de noche, no falté nada, consigues tomar, viva en la noche, viva, viva en la vida, la noche me hace feliz y muy bien, soy vampirón, soy excelente, las unas guías que en mi destino, soy machangero, soy tequilero, soy nocturno, pero en navidad, a mi me gusta vivir en la noche, a mi me corta la de velar, a mi me gusta vivir en la noche, soy origen de la, Producciones Gutiérrez ¡Gracias! 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 Música sigue, con solita música A la gente linda de Xepepén, amigos, acá de nuevo, Xepalapuá Al negociamiento de Pestú, talos ahí Al hermoso Rey, amigos de Tlaxcó, talos, amigos de Xuaquenú Al negociamiento de Coyabá, que sigue realmente A la gente linda de Rubén Cardona, todo muy bien, para nosotros vamos allá en las ocenas Deja todo tener un placer Protoproducciones Pupierres Música Música Cintura, cintura y jadeira, cintura, 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 dos oídos, cincada Música Música Cintura, cintura y jadeira, cintura, 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 dos oídos, cincada Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!